¡Niñas! ¡Alenta hoy! ¡Vamos! ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡No le vamos así! ¡No le vamos así! ¡No le vamos así! ¡Ahora no dice tiempo nada! ¡Esta es la clínica! Donde yo la iba a traer a ustedes. Es que se pasaron tres minutos ahí hablando. ¿Ustedes están locas? ¿Se nos va esto aquí? Mira, esta es la clínica. Clínica Cirugía Estética Jennifer Lopez. ¡Pero qué te vas a hacer tú, mi amor? Un diente es lo único que te queda. Si ya tú te has hecho todo, mi vida. La última vez que fuimos a la playa, tú no te hundí. Era un flote arriba y un flote. Tienes más silicona en esa humanidad. Fíjate que los viajes y los cruceros a ti te cuesta más barato que el resto. Porque a ti no te cobran los zapavidas. Usted va en el Titanic y usted sobrevive sin nada, sin barco. ¿Qué te vas a hacer, mi amor? Ay, yo me quiero hacer la naricita. Ay, mi vida. Ay... ¿Para qué te vas a hacer la naricita? ¿Para qué? Mi vida, te vas a parecer mala, sudadita, si te fijas la naricita. A ver, mi santita. ¿Qué te quieres hacer tú, mi reina? Es que yo me quiero hacer un tumito. No verme más finita. Como Talía. ¿Tú quieres ver más finita? Si te quieres ver más finita, no te tienes que hacer un tumito, lo que tienes que quitarte una costilla. Por eso, eso. Si tú quieres, yo te puedo mandar y nos vamos aquí. Yo te presento a un amigo mío que se llama Belly, que mete unos piñazos que te va a sacar las dos costillas de un solo tirón. Y tú, mi amor, ¿qué te quieres ver? Ay, mi vida, yo me quiero hacer unos arreglitos en el bumper delantero. Sí, tú estás falta de goma ancha. Tú tienes buen parabrisas. Yo no te voy a engañar. Y de verdad, tienes buena carrocería. Pero a ti se te haría, para que bote un poquito, ponerte un panty 16. Tú llevas 16, 18. Bota afuera. Goma grande. Está bien. Yo cuadro eso. ¿Y tú, mi amor? Mira, yo quiero. Si tú eres la china más linda. Qué oh, hermano. Eres lo más grande que ha dado el psiquiátrico de Naples. Eres tú, mi amor. Porque casarse con Rony es la locura más grande que yo he convencido. ¡Ale! Con tanta gente con dinero que hay en este pueblo. ¿Cómo tú te metiste? ¿Cómo lo dijiste? Bueno, a ver qué tú quieres, mi vida. Mira, Pipo, yo quiero algo como en el bumper trasero. ¿Qué tú crees? ¿Cuál será? Todo lo que ustedes quieran se va a hacer porque Jennifer Lopez, mira. No. El dueño de esto aquí es mi hermano. Es Marantoni. Ese es el animal. Ay, qué bello. Amigo mío. En cualquier momento entra por esa puerta. Yo sé que cuando ustedes lo vean va a dar. Yo lo sé, ¿eh? No. ¿Qué? ¿Está ahí? No. Marantoni. Sí, pero no Marantoni. Espérate, espérate. Por nadie. Por nadie. No. Jennifer Lopez volvió con el cubano. No. Espérate, 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 espérate. Ben Offrey. No. Caballero, ¿con quién está Jennifer Lopez ahora? ¡Mira a ellos! Usted está comiendo a venirnos, pero tú eres un afortunado, Pipo. Esas son cosas que uno hereda. ¿Heredate? No me vayas a decir que tú trabajas aquí ahora. Yo soy cirujano plástico. ¿Qué? ¿Eh? No. Mi hermano, la semana pasada usted estaba decapitando un crucero. El día anterior usted era presidente de un banco. Al otro día que yo hablé con usted, usted estaba dirigiendo una agencia de viajes. ¿Qué es lo que te pasa? ¿En qué? Presidente de un banco. ¿En Ignacio? Era el dueño de los Hellen Freakness. ¿Y ahora qué cosa eres? Y ostetra. Es verdad que también trabajaba con la tele, ¿no te lo dijo? Ostetra, sí. ¿Eso es un estético? No, este fin de semana me puse a estudiar un poco ahí, mientras tú estabas tomando cerveza. Benino, tú me puedes dar un buen precio para la muchachita, a ver si le puedes... ¿Puedes dar un buen precio? ¿Sí? No, chicos, a la muchachita yo se lo hago gratis. ¡Ahhh! 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 ¡Pero tú eres el peor! ¿Para ver la operación? Esas son cosas privadas. Prácticas privadas. Voy a hacer mi trabajo. Caballero. ¿Qué clase de punto soy? Soy lo que soy. Un desgraciado de la vida. Y no sé. Un desgraciado de la vida. Desde la vida. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Gracias.